A ver los borrachitos con palmas Pasé mis días triste y borracho pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres chica, chica, te sumiré Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Pasé mis días triste y borracho pensando solo Como sé que tú ya no me quieres chica, chica, te sumiré Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso mis días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, 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 bor